Yo voy a votar al BP porque confío en que usted tomará medidas para que los estudiantes cuando acabemos la carrera, pues tengamos asegurado un puesto de trabajo. ¿Qué medidas incluye en su programa para crear empleo? A ver si es capaz de contestar en un minuto. Es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. Medidas para crear empleo y para los jóvenes emprendedores. Medidas para crear empleo y los jóvenes. Bueno, crear empleo, yo creo que hemos tratado este tema profundamente. Las cotizaciones sociales, claro. Sí, pero crear empleo fundamentalmente es animar la inversión.